Buenas noches, David Castillo, y buenas noches a todos los radio oyentes de Misterio 51. Bienvenidos, amigos y amigas, a Fotografía Fantasma, análisis fotográfico. Nuestra buena amiga Gema Marcos, de Estudio Oculto, nos enviaba una fotografía que fue tomada en el Hotel del Vallés, en Barcelona. Y si algo me sorprende de Gema, además de que hicimos hace poco tiempo, le hicimos una entrevista y demuestra que es toda una profesional en el mundo del misterio, me envía una de las fotos más curiosas que yo he recibido. Yo la verdad es que cuando lo vi se lo comentaba a Gema, le decía, oye, esto es una cosa fuera de lugar, me parece que es una pasada de fotografía y que es digna de analizar. Pero tengo que deciros a todos que Gema tuvo una buena intuición y ella averiguó antes que nadie lo que ocurría en su propia fotografía. Pero no vamos a decir ahora mismo qué es lo que hizo Gema, ¿no? Gema Marcos, de Estudio Oculto, como buena investigadora, quiso averiguar una solución para la fotografía y hasta que no dio con ello, pues no paró, ¿no? Bueno, entonces no vamos a desvelar el final de lo que hizo Gema Marcos, ¿no?, para averiguar cuál era la solución a esta imagen. Pero quiero que observéis muy bien, ¿vale? Estamos en el interior del Hotel del Vallés en Barcelona y de repente ella percibe, que era lo que me comunicaba a través de las redes sociales y a través del mensaje que hay, una figura que parece un cuerpo que está tumbado, un cuerpo inerte, alguien como si alguien hubiera fallecido, ¿no? Y aquí tenemos esa imagen que os la marco a continuación. Fijaros muy bien, por favor, porque es que realmente parece un cuerpo que está ahí, parece un cadáver. Fijaros, yo casi diría que en estado de descomposición, ¿no?, pues por esas tonalidades en la cara tan grisácea, ¿no?, se puede percibir el pelo, la nariz, los ojos, los hombros como si estuviera tumbado y estuviera encorvado, incluso si le echamos imaginación abajo tendríamos la mano extendida, ¿verdad? Ella sacó esta fotografía, llegó a casa, no se percató hasta que llegó a casa de que realmente había ahí algo y dijo, ¿esto qué narices es? Vamos a meter los filtros. Los filtros nos dicen que tiene un contorno totalmente definido, que tendría proyección de sombra, que tendría el máximo en grados de opacidad y cero en grados de transparencia. Hay un aporte lumínico en la fotografía, puesto que está tomada con flash, por lo tanto deducimos que esto fue de noche, deducimos, no recuerdo muy bien si Gemma me lo comentó, pero bueno, las experimentaciones suelen ser nocturnas, y la fotografía es totalmente correcta, unas dimensiones de 1024x768, lo que pasa que, bueno, lamentablemente, un tamaño de 49,2K, que es muy poquita calidad para una fotografía de este tamaño, pero no hay ningún problema. Gemma dio con la solución, estamos ante una pareidolia, una pareidolia que ahora mismo yo no sé si catalogarlo como circunstancial o no circunstancial, yo casi la pondría como circunstancial porque, como bien me decía Gemma, supongo, de la posición del cámara para que salga realmente la figura tal y como la ha sacado ella. Ella nos comunicaba que tuvo que volver a 100 kilómetros para comprobar y sacar una misma fotografía del lugar que llegó allí, y pudo comprobar cómo los escombros, el pelo que se trataba de la goma de una rueda, había formado esa figura casi cadavérica que a mí, yo se lo comentaba a Gemma, a mí me recordaba de verdad, y perdón por el recuerdo a los atentados de Atocha, ¿no? Antes de que los medios censuraran las imágenes que aparecían hoy en los cuerpos dentro del tren y eran imágenes bastante perturbadoras, me recordó realmente, yo cuando vi la fotografía me recordó a eso, y perdón, pero era a lo que me llevó mi pensamiento, no quería dar este mal recuerdo a nadie, pero simplemente por hacer una comparativa y por poner un ejemplo. Con Gemma, como buena investigadora, tomó fotografías, se posicionó en varios sitios y consiguió exactamente la misma figura para comprobar que realmente nuestra vista nos puede engañar. Y como la dije a Gemma, en pocas, en poquísimas ocasiones ocurre esto, y realmente es que ha sido una imagen y una fotografía que a mí no solo me ha inquietado, sino que me ha parecido súper curiosa. Gemma, amiga de Estudio Oculto, ya sabes que es lo que tienes que hacer, guardar esta imagen como si fuera una auténtica joya de la corona. Que tenéis fotografías en las cuales, igual que a Gemma, habéis estado en un lugar abandonado y de repente os parece que, oye, también hay un cuerpo y resulta que estáis muy lejos, no podéis verificar de qué se trata aquello, ya sabéis, el correo electrónico sigue siendo el mismo de siempre, fotografía, fantasma, arroba, gmail, punto com. Ha llegado el momento de despedirnos de David Castillo, anfitrión de Misterio 51 y de todos los radio oyentes en la descripción del vídeo. Tenéis abiertos los comentarios. Si os gusta el canal, os invito a suscribiros y, bueno, tenéis una campanita que, como ya sabéis, os vale de recordatorio para las subidas de los vídeos. En la descripción del vídeo tenéis los enlaces de Omega 4, Investiga y de TCI. Y ya solo queda recordaros que estamos en las redes sociales Facebook y Twitter donde compartimos estos vídeos que creamos y realizamos a través de YouTube. Muchísimas gracias a todo el personal y nos vemos muy pronto.